Atención, cinco señales de que tu relación está en crisis, ya está con nosotros el Marco, el Marco, el químico del amor, mi querido y buen amigo Marco y nos va a platicar acerca de cómo saber si estamos pasando por una crisis en la relación, hermano, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, Fer. Y lo primero, la dama siente, porque la primera en que se da cuenta que algo no está bien en la mujer. Ajá. Por su genética, porque tiene un instinto, un cerebro diferente. Sientes que ya no te ama y sientes que ya no te ama o que te equivocaste de la pareja o que ya no son el uno para el otro, porque te da ciertas señales. Por ejemplo, casi no se tocan besos de piquito, pocos besos, solo se besan cuando hacen el amor y ese nos lleva al punto número dos. Hacen el amor menos de ocho veces por mes. Lo normal es dos veces por semana, pero hay gente que las junta en un fin de semana, puede ser tres, pero son ocho por mes. Pero si hay menos de ocho por mes. Qué poquito. En promedio, sí. Bueno, para una relación estable de más de cuatro años, sobre todo si viven juntos o tienen hijos en común, sí, sí va a haber un cambio. Escasez. Sí, pero no menos de ocho, ya menos de ocho sí es súper escasez, ya sequía, o sea, sí, y luego. Ya es una alerta y es un foco. Es un foco no amarillo, rojote. Ok. Y luego otro detalle que tú ves que llega el fin de semana y siempre tiene que invitar gente, no quiere estar contigo, no se la pasa bien, tú sientes que no se la pasa tan bien contigo, o sea, tiene que invitar a sus amigos, a sus hermanos, a sus papás, no puede estar sin gente, ¿sí? Y si no se inventa planas, o sea, oye, ¿qué vamos a hacer este viernes? ¿qué vamos a hacer el sábado? Invita a mucha gente, pero no quiere estar, y se gasta toda la energía y ya cuando tiene que estar contigo, ya no trae ganas de nada. Ya está cansado. Ya está cansado. Y también empiezas a ver otras parejas, por ejemplo, si vas a un lugar a cenar o algo, ves otras parejas que se llevan bien y tú te acuerdas cuando ustedes se llevan bien y sientes que ya no es lo mismo, o sea, ese también es un tema importante. Y que las pláticas con él ya no avanzan, ya no te platica tantas cosas, está como disociado, sí está, pero a la vez no está. Entonces, si usted tiene algo… Todo el tiempo en el celular o… Sí, todo el tiempo en el celular. Y no quiere decir una infidelidad, claro, pero si esta crisis sigue avanzando, sí puede haber una separación o, en el peor de los casos, una infidelidad. Ajá. Entonces, con una que usted tenga, hay que revisar, hay que sentarse a dialogar con su pareja porque algo no está avanzando. Generalmente el varón no se va a dar cuenta hasta que te vas de la casa o lo corres, pero tú ya te diste cuenta. ¿Hay un tiempo estimado dentro de una relación en el cual se puede presentar uno de estos síntomas, Marco? Cada cinco años. Ajá. Es natural cada cinco años. Hay que estar alerta. Hay que mejorar. No entre en crisis todo. Sí, porque la crisis tiene que llegar y es una invitación a reestructurar la relación. Cada cinco años. No pasa más, ¿verdad, Químico? Así es. Ok. Oye, pues suena interesante. Y Marco, bueno, pues ahora sí que ya sabemos que todas las personas que estén aconteciendo, bueno, pues alguna situación similar, pues a rescatar el matrimonio, a rescatar el matrimonio porque, bueno, pues si usted quiere a esa persona, pues hay que hacer algo, ¿verdad? ¿Puedo mencionar redes sociales? Claro, por favor. El Químico del Amor, Facebook, TikTok o Instagram y ahí puedes encontrar más información para…